Hola corazones, ¿cómo estáis? Quiero invitaros a vivir este próximo sábado a las 6 de la tarde un encuentro con el Arcángel Rafael. En esta conexión él decía, sana tu vida. Hoy es el día del Arcángel Rafael, es el día de máxima vibración. Y sentía la necesidad de comunicarme contigo, de invitarte a que vivas esa experiencia el próximo sábado a las 6 de la tarde, hora española. Es un taller experiencial, es una experiencia de sanación. Es una experiencia que no te puedo decir cómo va a ser. Solo te puedo decir que va a ser perfecta, tal y como tú la necesitas. Si crees en los ángeles, si crees en ti, si confías en mí, te espero el sábado para que vivamos juntas y juntos esta experiencia sagrada. Si comparte este vídeo en tus redes sociales, si comparte este vídeo en tus grupos, entrarás en el sorteo para acceder a este taller totalmente gratis. Espero que nos veamos el próximo sábado a las 6 de la tarde, hora española. Espero que te permita ese tiempo y ese espacio para conectar con nuestro amado Arcángel Rafael, el Salador del Cielo, el Médico Divino. Seguro que vivirá un gran cambio, seguro que sí. Te abrazo en mi corazón y te espero. Chao.